Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Pop Machine. Acá Search, mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo van? Le invitaciones para que se suscriban aquí en Animal, analizando y reaccionando lo más importante que sale cada fin de semana en la música. El día de hoy, peso pluma, trae temita con Junior H, ese junte, y bueno, y eslabón armado, los de Ya Baila Sola, y es llamada Durango, o sea, esto, pucha por los nombres, uno diría que va a ser algo fuerte. Pero sí, o sea, yo siento que siempre es chévere cuando esas personas que le regalaron un hit al mundo vuelven y se encuentran. No siempre es el gran hit que fue la canción original, pero pues siento que vale la pena que existan más creaciones colectivas así. Sí, pues, esperaría uno por lo menos un buen tema. Ya obviamente es que ya viven las horas y fue muy mundial, pero... la Durango. ¿Qué será la Durango, una camioneta? No sé, ahí sí. Puede ser... un correíto pa'l... pa'l Cora. El Tololoche está bajito de volumen, ¿sabes? No se escucha tanto el... el zurango que es la de Pod живот, tampoco se escucha tanto solo, no sé, qué refería hasta ninguno. Ah sí, mira, ¿ etcétera? ¡Está bonito! ¡Bien! ¡Oh, interesante ese lujo! Está chévere el trabajo tipográfico de este lyric video. Sí, bien jaladito. Con muy buena sensibilidad. ¿Qué es el aire de K? Creo que es ir como drogados. Me dio Javi. Es como slang. O sea, como se ha referido a esa palabra, el agüitar es rara, ¿no? Agüitarse, es como apañarse, como bajarse de ánimo. Estar saccito, estar ahí. Como sap. Hay algo, hay algo como medio religioso en ese uso tipográfico. Como pues sobre todo a nivel histórico pues del uso de la tipografía y todo eso me recuerda... ¿Como medio templario o...? Sí, como me recuerda como a esos pues esos documentos ahí iluminados pues... Es que es muy caligráfico de Pluma. Sí, sí, sí. Y con tu morra y sus amigas backstage del show. Con mis compas forjando otro gallo. Y tocando de esta vida claro. Claro. Y con tu morra y su hermana en este mundo. Y no hay mejor que pasarla a gusto. Es como consiguen aquí a mi lado. La expresividad de Pluma cuando cantas es increíble. Es muy crack. Vas a sentir siempre cuando canto Interesante que ya puedes en liric como las firmas Sí, 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 como el diálogo ¿Pero Chivo es el de eslabón armado? ¿O por qué no dijeron puro eslabón armado? Ah, bueno, sí Ah, sí, pero ahí sí ya está ¿Ven las calitas? Pero me parece muy interesante porque esto parece como Como hecho por un estudio de diseño ¿Sí? Que normalmente pues como que el tipo de diseño gráfico que ha manejado el mundo del regional mexicano Es como muy, muy del estilo que ya venía haciendo el regional mexicano En cambio esto parece como, se ve como muy trendy como una de esas cosas que uno ve como en Behance Hay una cosa que yo me he estado dando cuenta es que como que a Pesu Pluma le están metiendo bastante artistry O sea, se ve que hay un equipo pensándole como al... A elevar el producto A elevar el producto como artístico en general también Como que en Coachella tiró un show como más conceptual como... Más artistos Sí, le está metiendo y me parece que es una buena manera de seguir creciendo Sí, claro, por la posición que tiene Es lógico para el momento del proyecto ¿Pastel Rosita? No, tú sé. Tú sí. Sí, sí, sí. Pero entonces, sí, 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 sí. Si pastel Rosa es Tussi, ir bien Cake no creo que se haya trocado con Marihuana, puntualmente No, probablemente sólo ir muy... Muy en la mala... En un viaje, en un viaje En un viaje En la costa Sí, sí, sí Disfrutando de esta vida, Claudio Nadie es eterno en este mundo Y no hay mejor que pasarla a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van cambiando La lealtad es lo que yo busco Y el dinero para si la acumuló Le note ahí el rugido, el rugido regional importante Esto sí es El verdadero Juntel Regional La Durango Bueno, tal vez no es una canción tan comercial como ella baila sola, ¿no? Sí, no Cuesta verla saliendo de México un poco Ay, yo no vuelvo a decir eso La última vez dijimos que Gata Only no iba a salir de Chile Y mire lo que pasó Pero bueno, uno tampoco es adivino Es una de muchas que sí hemos pegado Es verdad Hay que decirlo Es verdad O sea, tenemos un buen porcentaje de aciertos en este canal Pero es que ya pegarle a todo así es muy difícil Sí, no, esta canción no parece tener la amplitud que tuvo ella baila sola Sin embargo, pues un buen junte de tres buenos exponentes De lo que es el regional mexicano Y pues sus géneros afines Y bueno, recuerden que la opinión que más importa en este canal No es la mía, no es la de Ser Sino la de cada uno de ustedes, amantes de la música Entonces no siendo más Desde Bogotá, Colombia Yo soy Pop Machine Acá Serg, no olviden suscribirse mi gente Nos vemos en una próxima reacción Chao, chao Chao, chao Chao Chao